Música Bueno, vamos a hacer nuestra pulsera, aquí es pulsera Murano Smokey, código 10128 Para la pulsera vamos a necesitar Murano en lágrimas, mix, Murano faceteado, fósil Balines 10 milímetros, tapa nudo, escalachines, argolla, broche, separadores en Swarovski Y un metro de nylon, entonces vamos a empezar a hacer nuestra pulsera, empezando con tapa nudo Escalachín Cerramos Y cerramos tapa nudo De este lado le vamos a poner la argolla para el broche Y vamos a empezar entonces la pulsera Cortemos Y vamos a ensamblar 5 unidades de Murano Faceteado 10 milímetros Seguido de un separador De un fósil Y separador Entonces vamos a ensamblar todas Las lágrimas en Murano mix Y vamos a hacerle argolla Que queden bien cerradas Aquí ya tenemos todas las lágrimas Ahora vamos a meterle todas las lágrimas Por el nylon Cuando ya tengamos todas las lágrimas ensambladas La pulsera Va a quedar Así como esta que ya la hemos terminado Cuando ya la terminemos Vamos a ensamblar El balín Los separadores El fósil Y los Muranos Y la vamos a terminar Como la empezamos Con tapa nudo Escalachín Entonces Aquí ya tenemos terminada nuestra pulsera Y la vamos a terminar